Hola, hoy aprenderemos como enviar un nivel Deathmaker al público. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un nivel, de preferencia que tenga una buena duración y buena decoración. Aquí solo dejaré un nivel corto para dar un ejemplo. Bueno, una vez que tengamos hecho el nivel al 100%, pues ahora deberás verificarlo para poder exportarlo. Una vez verificado deberás tocar esto y guardar con balcún nombre. Bueno, ahora este archivo del nivel deberás enviarlo al server de Discord, que se abre tocando el botón que dice específicamente para que sirve. Bueno, ya en el server debes ir al chat que ves en el video, envíalo, di algo acerca del nivel y ya estaría.